Muchas gracias Alberto por la presentación y también Luisa y a Castilla y León Económica como publicación económica de reconocido prestigio de nuestra comunidad y que es tan útil para impulsar este tipo de foros y también para dar difusión a nuestros sectores económicos más relevantes, muchas veces desconocidos a nivel nacional. También me gustaría saludar a Cristina León y también a Rafa, director del Instituto Tecnológico Agrario y así como reiterar todos los saludos protocolarios que ha hecho Alberto. A mí me gustaría también comenzar destacando cuál es el peso específico tan relevante que tiene la industria agroalimentaria para Castilla y León. Nosotros en cualquier foro al que acudimos cuando tenemos que destacar tres sectores productivos de la comunidad siempre decimos los tres más paradigmáticos. El primero, como no puede ser de otro modo, es la automoción que tiene un peso muy relevante y público y notorio. El siguiente también es el sector energético, pero otro quizás no tantas veces mencionado pero tan importante como todos los demás es la industria agroalimentaria que como ha dicho Alberto pues implica a 3.000 empresas, se ha dicho, 38.000 empleos aproximadamente. Es el 26% de todo el sector agroalimentario a nivel regional y el 10% de todo el sector agroalimentario a nivel nacional. Lo que dice mucho de cuál es el peso específico del sector agroalimentario para Castilla y León. Todo ello además teniendo en cuenta que esto para nosotros es una bandera por algunos de los productos que iban a estar representados a través de las mesas de debate como es el queso castellano, el queso zamorano, los vinos con todas las denominaciones de origen de tanto prestigio y tan reconocidas a nivel internacional, etc. Así como por nuestra marca de calidad tierra de sabor que engloba a 70 distinciones especiales a nivel productivo. A mí me gustaría hacer referencia a una cuestión por la que me han preguntado los medios antes de comenzar el acto y que ha deslizado Alberto también durante la presentación y es la gran preocupación que existe en este sector, pero en toda la economía y en todo el mercado de trabajo en general ante la preocupante falta de mano de obra para determinados puestos de trabajo. Aquí en Castilla y León tenemos decenas de miles de ofertas de empleo sin cubrir y a nivel nacional son cientos de miles las ofertas de empleo que no se cubren. Y ayer, como se ha dicho, el propio presidente Evitartis lo mencionó también en una intervención pública y yo me hago eco de esas palabras. Creo que a nivel social, desde luego como gobierno lo hacemos a menudo, debemos hacer una reflexión sobre cuáles son los motivos de esto. Porque en una sociedad en la que hay tanta oferta de empleo y en la que a priori hay tantos demandantes de empleo, pues no conseguimos casar ambas realidades y creo que todos podemos llegar a un consenso de que ciertamente se está deteriorando la cultura del trabajo y del esfuerzo que tuvieron generaciones anteriores de las que tenemos muchísimo que aprender las generaciones actuales. Efectivamente, creo que falta esa cultura del esfuerzo, creo que hay cierto conformismo y las ayudas sociales excesivas que hay en las sociedades occidentales no ayudan a que los jóvenes tengan un estímulo para salir de determinadas situaciones de dependencia y precariedad vinculadas a estas ayudas del sector público. Y por eso creo que no solo las administraciones autonómicas, también la administración nacional y las administraciones locales deben llegar a consensos, dialogar y tomar cartas en el asunto. El sector primario en Castilla y León, como en otros sitios de España en el último año y en las últimas décadas, podría decir, viene estando amenazado por algunas cuestiones que nos preocupan especialmente. Este año ha sido durísimo, como después quizás pueda relatar el consejero de Agricultura en todas las cuestiones referentes a la sequía, en la que tenemos el orgullo, no sé si decir, por desgracia, de liderar el dato de haber sido la administración regional que más ayudas ha dado al sector primario para combatir la sequía y poder adaptarse a esta realidad. Además, nosotros venimos denunciando en todos los foros el exceso de regulación y de burocracia vinculada a las políticas verdes que tiene que vivir el sector primario, así como las excesivas exigencias a nivel de normativa comunitaria. Y luego también estamos muy preocupados por el efecto que tiene la competencia desleal extranjera. Por eso, cuando el consejero y yo nos hemos desplazado a Bruselas, a tener reuniones con el comisario de Agricultura, hemos querido desplazar en todas las ocasiones nuestra preocupación por la ausencia de cláusulas espejo por las cuales se aplique algo que debería ser de sentido común, que rige toda la vida en sociedad y, por supuesto, debe regir las relaciones internacionales, que es el principio de reciprocidad. Si a nuestros productores en Castilla y León y el resto de España le estamos exigiendo que cumplan determinada normativa en materia fitosanitaria, en materia de bienestar animal, pues lo mismo, si queremos ser coherentes, debemos exigir a todos aquellos productos que quieran acceder al mercado común de los 27 Estados miembros. Y, por tanto, nosotros, como Gobierno regional, vamos a seguir insistiendo en esta materia. Además, ya que he mencionado al consejero, me gustaría darle la enhorabuena por la reivindicación y la defensa del sector ganadero que hoy ha liderado, junto a otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, en defensa del sector ganadero y, en particular, en referencia a la enfermedad hemorrágica epizootica y la parálisis del Ministerio de Agricultura al respecto, pidiendo una reacción y que se tomen verdaderas cartas en el asunto. Además, considero que todos debemos extraer algunas conclusiones del escenario internacional de tanta incertidumbre que ya venía de lejos, pero que se ha agudizado a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y hemos visto cómo los países, con un peso potente de producción de cereal y de otros alimentos, pues cómo cuando aparece un conflicto bélico, pues sufren las cadenas de suministro y sufren los mercados de abastecimiento. Yo creo que ahí todos los países, y algunos países están siendo líderes a este respecto, deben garantizar sus cadenas de suministro en las cuestiones que son elementales, como es el abastecimiento en materias primas, el abastecimiento en materia energética, pero también el abastecimiento en lo que es elemental y que es lo primero, que son los alimentos. Y creo que aquí, Castilla y León y el resto de España, tenemos una oportunidad de ser la despensa de Europa y de ser un país realmente mucho más productor de alimentos de calidad y de esta manera garantizar el abastecimiento de nuestro mercado. Creo que es el momento de reivindicar la muy necesaria recuperación de la soberanía alimentaria. Se debe apoyar mucho más al sector primario y creo que hasta ahora, a nivel de políticas nacionales, no se está haciendo lo suficiente. Por no desviar el tema, porque hoy hemos venido a hablar de innovación en relación con la industria agroalimentaria, y hay algo que ya dije cuando presentamos el Valle de la Innovación de Castilla y León el 14 de febrero en mi ciudad natal, en Burgos, y dije que la primera gran revolución económica en materia de innovación se produjo en el sector primario, en el sector de los alimentos, cuando una sociedad hace muchísimos siglos pasó de un modelo de caza, de recolección a un modelo de agricultura y ganadería y de sacar una rentabilidad de una menor porción de tierra. Y eso ha ido sucediendo continuamente. Lo vimos, por ejemplo, en el acto de celebración del aniversario de ACOR, como al principio los agricultores que integraban la cooperativa vivían de una manera mucho más dura y mucho más difícil, el trabajo era mucho más físico y como actualmente el trabajo en el sector primario se ha dignificado mucho más y es mucho más sencillo de llevar a cabo gracias a todos los avances en materia de tecnología. Nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, queremos seguir impulsando la innovación en el sector privado a través de colaboraciones público-privadas en las que intervenga el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y por eso estamos impulsando algunas medidas al respecto. Luego van a hablar representantes del Instituto y ellos podrán detallar más medidas, pero a mí me gustaría destacar al menos dos. Una son los doctorados vinculados a cuestiones relativas a la industria agroalimentaria, es decir, no doctorados sobre el sexo de Los Ángeles o cuestiones que no tienen ninguna utilidad, sino doctorados que van a tener un impacto real en la productividad, en la rentabilidad de nuestra industria agroalimentaria. Unos doctorados a los que se va a destinar un importe de 850.000 euros. Y luego me gustaría destacar los programas de transformación digital, RITEC, uno de ellos vinculado con la Consejería de Agricultura, pero en la que han estado involucrados hasta cinco consejerías. Una es la Consejería de Economía, también la Consejería de Cultura, la Consejería de Medio Ambiente, pero en particular el programa que ha conseguido la Consejería de Agricultura de la Manuela Consejería de Transformación Digital es un programa de inteligencia artificial del Internet de las Cosas, de la industria 4.0 aplicada a la industria agroalimentaria. Últimamente, y la actualidad se impone, todos estamos haciendo una reflexión sobre cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial. Ahora estamos viendo algunas noticias que nos espeluznan en Extremadura de unos niños de apenas 14 años y eso nos debe llevar a una reflexión, igual que nos debe llevar a una reflexión la utilidad de la inteligencia artificial para copiar en exámenes o en trabajos de la universidad o la utilidad de la inteligencia artificial para provocar masacres en población civil gracias al uso de drones o de otras tecnologías. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial, como se sabe, tiene otros usos que sí que son positivos en ese caso porque hacen más digna y más fácil la vida a la gente, como es, veíamos el otro día la noticia de cómo a través de la inteligencia artificial se puede mejorar la calidad de la vendimia o cómo a través de estos sistemas innovadores se puede apostar por la agricultura de precisión. A mí me gustaría acabar simplemente diciendo que este gobierno autonómico ha hecho de la innovación una bandera por eso hemos apostado por los valles de la innovación, por eso hemos sido seleccionados por la Comisión Europea como primer valle regional de la innovación de toda la Unión Europea, por eso la Unión Europea nos ha invitado a acompañarles a la misión que se desplazó a California para presentar la nueva agenda de la innovación europea y hoy, como bien ha relatado el consejero de Industria, nos vamos a presentar antes del 17 de octubre varios programas de proyectos concretos del valle regional de la innovación que van a redundar directa o indirectamente en la riqueza de esta comunidad y yo lo que creo es que a nivel regional, como sucede en tantos otros subsectores, tenemos que hacer una reflexión porque tenemos una capacidad de crecimiento enorme, tenemos un sector agroalimentario muy potente pero que podría crecer mucho más aumentando e incidiendo en ese dato de exportaciones tan bueno que hoy celebramos pero también creciendo en precio, también creciendo en otro tipo de cultivos y creo que tenemos mucho margen de mejora y ahí la industria siempre va a encontrar al gobierno de Castilla y León como aliado. Muchas gracias y estaré muy atento a las conclusiones que resulten de este foro.